Mi nombre es Dalenny López, vengo de la parroquia Sagrada Familia y tengo 19 años. Como dicen por ahí, el que le canta a Dios ora dos veces, entonces a mí me encanta cantarle para él, cantar en general, pero para él es todavía más especial y por eso cuando me enteré decidí motivarme. ¿Tuviste que pasar alguna situación para llegar aquí? Bueno, si hablamos de camino, yo vivo en Santiago, entonces es bastante lejos y aparte de eso, gracias a Dios no, pero todo bien. Gracias. 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 Ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, y seré como el manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Te doy mi voluntad, a ti te pertenecer, y radiará la luz que con tu amor florece. Toma mi corazón, con todas tus flaquezas, y así tuya seré, viviendo en tu grandeza. Dame a beber de tu amor, y seré como el manantial, dame a beber de tu amor. Ayúdame a cambiar, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, y seré como el manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame a cambiar. Dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Y seré como el manantial, dame a beber de tu amor, ayúdame, ayúdame a cambiar. Gracias. 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 Gracias.